Mi vida sonríe La mañana estive en mi interior Vivo estoy El día se anima Otro despertar me hace feliz Y pensar Que todo esto es una fábula Que a fuerza de quererlo soy feliz Sigo aquí Tú no estás ¿Quién será? Porque aunque me estoy sonriendo Fingiendo felicidad En ti seguiré pensando Y añoro a tu lado estar Aunque venga primavera Sin ti no serán de amor Solo llevo tu recuerdo Muy dentro del corazón La 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 Yo sigo en la lucha Por sobrevivir y realizar Mi verdad Pero me pregunto Si esta es mi verdad en realidad O será Que estoy actuando en una escena de mentiras Y me niego a despertar Y a pensar Que no estás ¿Qué será? Por todo que no estoy sonriendo Vintiendo felicidad En ti seguiré pensando Que añoro a tu lado estar Aunque vengan primaveras Sin ti no serán de amor Solo llevo tu recuerdo Muy dentro del corazón Porque aunque yo estoy sonriendo Vintiendo felicidad Solo tengo tu recuerdo Y pregunto dónde estás En ti seguiré pensando Que añoro a tu lado estar Si te pienso amor Sigo año de amor Cuando despierto Y tú no estás Aunque vengan primaveras Sin ti no serán de amor Me hace falta tu calor Yo sigo aquí Tú no estás ¿Qué será de ti? Solo llevo tu recuerdo Muy dentro del corazón Porque aunque yo estoy sonriendo Sin ti no existe el amor Me hace falta tu amor Pero tú no puedes tener Pero tú no estás ¿Qué será de ti? Pero tú no estás ¿Qué será de ti? Que añoro 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 Porque aunque yo estoy sonriendo, fingiendo felicidad En ti seguiré pensando, que añoro a tu lado estar Aunque venga primavera, sin ti no serán de amor Solo llevo tu recuerdo, muy dentro del corazón Porque aunque yo estoy sonriendo, fingiendo felicidad En ti seguiré pensando, que añoro a tu lado estar Aunque venga primavera, sin ti no serán de amor Solo llevo tu recuerdo, muy dentro del corazón